Más información www.mesmerism.com 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 Limpiamos la cuchara que usamos para revolver Comprobamos la textura de la masa Que no se cae cuando damos vuelta el frasco Lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar en el mismo lugar que ayer Durante otras 24 horas Espero que les haya gustado el video Denle like, cualquier comentario lo pueden dejar abajo Gracias por ver el video